el día de reyes es una tradición de la época colonial heredada en guatemala que celebra únicamente el compartir la rosca de reyes en familia a diferencia de otros países el día de reyes en guatemala es una celebración que con el pasar del tiempo ha perdido fuerza dentro de la población más joven del país sin embargo aún continúa celebrándose como una forma de culminar la época navideña esta fiesta es de origen religioso en un principio la iglesia católica narra la historia de tres reyes magos que pasaron por jerusalén guiados por la estrella de belén su visita fue breve pues le anunciaron al rey herodes que el niño dios había nacido herodes le consultó a sus consejeros sacerdotes judíos sobre la profecía de su nacimiento pese a todo pronóstico el mesías nacería en belén por ello les pidió a los magos que al encontrar al niño lo adorarán y le entregarán regalos como los reyes en galilea siguieron la estrella del pastor durante la época colonial los españoles introdujeron las fiestas que se intercambiaron culturalmente según españa los niños limpiaban sus zapatos y los dejaban colocados en un lugar para recibir los regalos de los reyes magos luego la familia se reunía para comer el roscón de reyes pero como se celebra en guatemala cuando llega el 6 de enero para los guatemaltecos no hay una celebración como tal en esta fecha sin embargo en las panaderías no puede faltar la rosca de reyes este pan dulce no sólo se usa como un delicioso postre sino también como un juego la familia guatemalteca suelen reunirse para compartir la rosca una receta basada en un sabor neutro combinado con el dulzor de las frutas luego cada miembro parte un pedazo y a quien le salga un pequeño muñeco de plástico el cual simula ser el niño jesús podría recibir a un bebé en su familia durante el transcurso del año además la persona elegida será la encargada de recibir la imagen del niño jesús e invitar a tamales y ponche a la familia con quien partió la rosca el 2 de febrero día de candelaria a partir de esta fecha los guatemaltecos acostumbran a quitar los adornos navideños nacimientos luces árboles etcétera el 6 de enero representa el inicio del año para guatemala desde la estación de emisoras unidas en escuintla reporta williams peralta primera en noticias primera en deportes melchor gaspar y baltasar son los reyes magos de la ilusión no 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 Gracias por ver el video.